La sección del enemigo está despegando y da más fuertemente acorazada. La sección del enemigo está despegando y da más fuertemente acorazada. La sección del enemigo está despegando y da más fuertemente acorazada. La sección del enemigo está despegando y da más fuertemente acorazada. La sección del enemigo está despegando y da más fuertemente acorazada. El enemigo está despegando y da más fuertemente acorazada. La sección del enemigo está despegando y da más fuertemente acorazada. La sección del enemigo está despegando.